Salam a todos, Shabbat 76. En la edad de hoy nos encontramos una vez más enfrascados en una discusión sobre el acto prohibido de llevar algo de un dominio a otro. Es interesante notar a medida que nos acercamos a la mitad de este tratado, que con frecuencia nos encontramos discutiendo los entresijos. De esta violación particular del Shabbat. Comenzamos aquí, por supuesto, muy atrás en la primera página. Y en las semanas posteriores nunca hemos parecido muy lejos de eso. De hecho, el tema nos seguirá hasta el próximo tratado, Eruvim, que trata sobre recintos rituales que alivian las cargas de la ley de no llevar y permitir a los judíos transportar objetos fuera de sus hogares en Shabbat. En nuestro momento presente, el regreso a una discusión sobre el transporte se destaca quizás aún más, ya que hay solo tres días finalmente, después de muchas sugerencias y referencias previas, encontramos la Mishná que enumera las 39 categorías principales del trabajo de Shabbat. Confirmemos la lista completa de lo que estaba prohibido en Shabbat. Y podríamos haber imaginado pasar muchos días felices aprendiendo sobre las variedades de cosechar y sembrar, aventar y curtir. Y sin embargo, aquí estamos de vuelta a cargar una vez más. Las dos Mishná yot en esta página son gemelas. Una trata sobre la cantidad de comida animal que uno debe llevar al dominio público en Shabbat para ser responsable de esa acción, y la otra aborda el mismo tema para la comida humana. Y en las discusiones talmúdicas de ambas Mishná yot, obtenemos el tipo de argumentos que esperamos de los sabios del Talmud. Dado que la Mishná menciona la cantidad de paja para una vaca y etzá, paja de legumbres, para un camello, ¿qué sucede si uno lleva la cantidad de paja necesaria para una vaca, pero la destina a un camello? Reish Lakish y el Rabino Yohanan no están de acuerdo. Aunque al final, el Rabino Yohanan se revierte. Un cambio elogiado por el Rabi Yosef y cuestionado por Abaye. En la discusión sobre la comida humana, los Rabinos preguntan si las cáscaras de los frijoles cuentan como alimento que se lleva a cabo en Shabbat. Al final, las cáscaras de los frijoles frescos se cuentan porque se cocinan bien junto con el frijol, mientras que las cáscaras de los frijoles viejos que no se comen no cuentan. ¿Pero por qué, sin importar que otros trabajos podamos discutir, el transporte nunca ha estado lejos de la mente de los Rabinos? La respuesta puede ser que en muchos sentidos cargar es el más universal de los trabajos prohibidos. Es el que todos, sin importar su profesión, posición social o arreglo de vida, podía verse violados fácilmente. No todos haramos ni sembramos, no todos curtimos cueros o pura lana. Y en el mundo antiguo muy pocos escribían. Pero todos llevamos cosas de un lugar a otro. De todos los trabajos prohibidos en Shabbat, cargar aparece el más fácil de violar accidentalmente. Precisamente porque el rezo de la semana lo hacemos sin pensar. Y así los Rabinos deben, aparentemente sin cesar, discutir, debatir y delinear las cantidades exactas, los tipos exactos, las distancias exactas que constituyen esta violación. Porque entramos en el límite del tiempo sagrado de Shabbat, puede que nos resulte fácil dejar nuestro martillo y arar, pero no podemos separar nuestras manos. Esto es todo por hoy, y nos seguimos viendo mañana, si Dios quiere.